... Señores ministros, señores delegados, señores embajadores, señoras y señoras... ...el declarar ante ustedes y reafirmar ante la opinión pública mundial... ...la militancia tercer mundista y no alineada de la revolución peruana... ...en el contexto de una acción definitivamente independiente de política peruana. Por ello, no a la situación telesnable y explosiva... ...enlace de todo pretendido acuerdo que se intente juntar... ...contra toda forma de dependencia o de sometimiento a intereses extranjeros. Aplausos. 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 Aplausos.